y qué tal familia muy buenas todos bienvenidos al canal de rame 50 que me y esta vez pues le vengo a traer otro de esos vídeos especiales ya que sólo he subido como dos no me equivoco o uno y esta vez voy a traer otro top 5 no cosas básicas sino como ya cosas más o menos avanzadas para que te ayuden puede ser en los juegos churros no online para que seas un poquito mejor no son cosas profesionales son cosas simples pero que aún así pues son de gran ayuda al momento de jugar en estos juegos en línea no así que top 5 cosas avanzadas de churros online así que ahí se los dejo 5 tips avanzados para juegos online de shooters y arrancamos con el número 5 que es jugar con audífonos o con volumen alto esto significa que cuando vayáis a jugar que se pongan unos audífonos ya sea los de su teléfono o de esos headsets que le dicen que son especiales específicamente para juegos de si ocupa un audífono que se puede escuchar de juego principalmente porque le va a ayudar bastante en exclusiva como estos tipos de juegos como crossover 4 que no tiene un mapa o un mini mapa perdón o un tipo de radio que puedes ver los enemigos a tu alrededor pues esto te va a ayudar muchísimo de si yo escucho los pasos de los enemigos es decir estoy capturando un lugar digamos y se escucha unos pasos siempre voltea a ver y puede ser compañeros o pueden ser también de enemigos decir eso te ayudar bastante como le puede dar simplemente utilizar volumen alto así que número 5 juega con audífonos o con volumen alto y en el número 4 tenemos seguir a tus compañeros y trabaja en equipo en pocas palabras juega en equipo porque especialmente en esos modos de juegos online por ejemplo duele por equipo que es también ahorita mismo en gear software 4 en el gameplay siempre hay que jugar en equipo si tú si a ti no te siguen ninguno de compañeros pues trata de seguir a uno de tus compañeros porque este inclusivo le puede salvar la vida a ellos o ellos te pueden salvar la vida a ti así que eso es esencial en un juego así que es cooperativo no hay otros modos de juego perdonen hay otros juegos que son excesivamente en cooperativo por ejemplo tom rainbow six siege que creo que así se llama es trabajar en equipo así que me muero por ser el tonto así que como le digo número 4 jugar en equipo y no es que ahí viene la novia no no es la novia si miren el modo de juego y retrátense su palabra porque eso no se llama ser novia así que siempre traten de jugar en equipo apóyennos o ellos lo van a apoyar a ustedes así que viceversa la ayuda así que número 4 juegan y quiero insistir en este número 4 porque en realidad parece una tontería pero es muy esencial en estos tipos de modos de juego por ejemplo en duelo por equipos en captura la grandera en cómo se llama en conquista lo que sea en cualquier modo de juego de que tú trabajes de que perdón de que tú juegas en equipo siempre es especial para apoyar a tus compañeros por ejemplo en battlefield 1 o en general lo parece pues puedes usar como médico para resucitar tus compañeros o darle a salud o el de apoyo pues le da munición es decir para eso se sirven y a veces nosotros tenemos como gamer es amable costumbre si les ha vivido la novia de que no sé cuándo no es decir ese es el chiste de ese modo de juego así que si no quieren jugar un modo de juego así en equipo pues vayan sea otro así que número 4 juegan equipo y para el número 3 tenemos usa el minimapa ya que este te ayudar muchísimo a la hora de jugar a varios juegos que lo tienen porque no todos los juegos tienen desafortunadamente pero te va a ayudar en ver a tu compañía donde están si es que necesitan ayuda apoyo a donde estén los enemigos y cuando se revelan o sea cuando ellos disparan que eso ya lo había dicho en el gameplay anterior en el top 5 anterior así que te ayuda muchísimo ese minimapa que incluso te puede salvar la vida algunas veces por ejemplo tú estás ahí tranquilo y de repente ves alguien viendo así y para el número 2 tenemos ya justo tus alrededores significa que esas cosas que se encuentran en el mapa que son usables por ejemplo granadas en este caso que son 4 pues tiene varias cosas en el mapa a sus alrededores por ejemplo armas poderosas o pesadas como le quieran llamar ya granadas de fragmentación de necesidad decir usa tu alrededor y no simplemente que seguro que no tiene este sistema sino que otro juego por ejemplo y 25 también lo tiene para decir uno inclusive o sea que hay como de esos tipos especialistas que te pone un joggernaut que o sea hay varios juegos que ponen en sus mapas pues cosas muy chidas no por ejemplo y acaban de ver de que agarre esa cosa de gris a world 4 que si no sé qué locas lo que es con un tipo de sniper y semi automática no sé lo que es así que número 2 usen sus alrededores y en el número 1 tenemos configura la sensibilidad a tu gusto o por ejemplo a lo recomendado porque no todos los juegos tiene una sensibilidad pues a gusto para cuando uno lo ocupa no por ejemplo todos los tutors tiene esta sensibilidad en el menú en el control es si no me equivoco se llama en las configuraciones y es que mientras más alta sea la sensibilidad pues más rápido se te mueve en la pantalla o sea cuando ocupa los controles en los joysticks y mientras más baja sea el número pues más lento te va desde así es de simple y ahí ahorita lo van a ver en que se vola y ven ahí está mi sensibilidad como está más o menos está casi a la mitad y eso lo ayudar muchísimo en especial en juegos como para el clic porque si tiene necesidad muy alta te va a mover muy muy rápido y muy bueno pero al momento disparar más que todo a largas distancias pues ahí es un dolor de cabeza porque como se tienen la sensibilidad muy alta pues se te mueve muy rápido el control ya falla más para ya que saber que no entonces yo por eso en mis varios siempre tengo necesidad bajita sacrificando un poco el movimiento así que número uno la sensibilidad bueno chicos desafortunadamente ya llegamos al final de este vídeo de este top 5 de tips avanzados en multijugadores y ya sé que se ve un poco raro pero es porque me estoy acostumbrando aún a este tipo de editación en la xbox one así que es con una aplicación llamada upload studio por si lo quieren hacer vosotros también para los que tengáis xbox xbox one así que ahí se les dejo la invitación abierta para que hagan sus editaciones y como yo lo hago así de proactión de arena no mentiras así que van a ver más seguido de este tipo de contenido al canal no de tops bueno sí también de todo pero decir más de este tipo de estilo de editación para otros ocasiones así que hasta aquí en pegue espero que haya gustado todo que le haya ayudado también a mejorar y como siempre nos siente que emplee